Es el papá, es mi sueño de vida y es el nuestro, deseamos con todas nuestras ganas, cuando Dios quiera. Prometimos rezar el rosario durante un año, seguido, en la noche antes de dormir y lo cumplimos. Como era de esperar, se dicen que esta celebración únicamente se llevó a cabo para taparle el ojo al macho. Varios medios de comunicación afirman que la boda de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez es pura farsa. Ninguna persona negaba que ellos dos contraerían matrimonio en algún momento. Pero el cómo se dieron las cosas es lo que levanta demasiadas sospechas. Y es que en esta semana la pareja fue vista paseando por Roma, donde muchos medios internacionales aseguran que la pareja contrajo nupcias. Los dos estaban presumiendo tremendos anillos de boda y hasta tuvieron una visita frente al Papa Francisco. Los medios insisten en que efectivamente ambos se casaron, pero hasta este momento nadie los ha visto frente a un altar. O firmando algún papelito que compruebe que efectivamente sí se casaron. Una cosa muy diferente es que ellos hayan tenido alguna ceremonia simbólica. A que legalmente ellos sean marido y mujer. De igual manera se ha comentado que en la próxima edición de la revista Hola, saldrán imágenes exclusivas del matrimonio entre Carlos y su supuesta ahora esposa. Pero aún esto no está confirmado. Lo cierto es que todos los medios de comunicación mexicanos afirman que efectivamente sí se casaron. La relación sentimental que mantiene Carlos Rivera con Cintia Rodríguez es una de las más comentadas. Y es que los dos han hecho muy pocas declaraciones públicas al respecto. Y de hecho aún se desconoce dónde y cuándo surgió el amor entre ambos. En pocas palabras se desconoce. La mayor parte de su relación no fue hasta el 2015 que ambos empezaban a dar pistas de su noviazgo. Por esta razón a más de 7 años de haber establecido una relación sentimental. Una gran parte de la opinión pública asegura que la unión de Carlos y Cintia no es verdadera. Muchos aseguran que ambos son simplemente muy buenos amigos. Y debido a esa amistad que es tan estrecha, Cintia le está haciendo el favor a Carlos. Únicamente para tapar lo obvio. Muchísimas personas opinan que la realidad es todo lo contrario. Y que realmente a Carlos Rivera le gustan los hombres. Pero esto mismo ha sucedido en incontables ocasiones con incontables artistas. En el caso específico de Carlos Rivera se dice que él no quiere hacer públicas sus preferencias. Porque él sí perdería gran parte de su público femenino que lo sigue. Muchos insisten en que la situación de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se parece bastante a la relación que tuvieron Rebeca de Alba y Ricky Martin. Y pues ya sabemos cómo terminó esa historia. La gran diferencia es que ahora los medios de comunicación incluso están mencionando que Cintia está embarazada de Carlos Rivera. Hasta este momento por parte de los dos no ha habido ni una sola declaración. Pero ahora que regresen a nuestro país no será difícil que todos los medios los estén buscando para una exclusiva acerca de esta supuesta boda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.